Gracias a todos, buenas tardes, y creo que estoy muy contenta de estar aquí en Telecarneviano, porque generalmente donde yo trabajo, soy la única aquí habitando, entonces es un gusto saber que hay muchos más hijos. Otra cosa, este trabajo que les voy a presentar es una primera aproximación escrita a los zorros, y por esta misma razón los invito a que ustedes también me hagan sus comentarios y también le cambió un poquito el título, ahora se llama Una provincia del mundo, Chimbote, Algueras y la globalización en el zorro de arriba y el zorro de abajo. Confesando ya no entender lo que ocurría ni en Chimbote ni en el mundo, José María Algueras entretece la ficción de su última novela con una serie de desahogos sobre su incapacidad para escribir y, consecuentemente, para seguir viviendo. Su expreso deseo de morir arranca, quizás, menos de un afán por ofrecer su vida como catástrofe de ferida de la calandre consoladora, y más de un vértigo epistémico al lugar del poder ímnico de los zorros para promover un paradigma de solidaridad en el Perú y en el mundo. El nuevo modelo de sociedad subalterna global, derivado del capitalismo incipientemente neoliberal, que ha estado en la segunda mitad del siglo XX y propagado a ultranza en nuestros días, comenzó a vislumbrarse con crudeza en Chimbote, a partir del monstruoso nacimiento de una empresa multinacional dedicada a la producción masiva de harina de pescado, acontecimiento que no solo desestabilizó el ecosistema marino de la localidad, sino que también desfiguró el paisaje humano de la ciudad. Frente a esta inédita fuerza destructora que acentuaba el tiempo de extinción del delusivo mundo maternal perseguido por la realidad, las cansadas energías utópicas del narrador optan por ceder el incomprensible escenario de lucha a las nuevas generaciones. Eso sí, no sin antes dejar un testimonio literario de la génesis de los trastornos económicos, sociales y económicos provocados por la globalización neoliberal en sus provincias más marginales, aquellas que sustentan la vida metropolitana y cosmopolita de los ausentes pero omnipresentes, dueños del capital. El zorro de arriba y el zorro de abajo es un santa evidencia literaria del origen del más reciente modelo de imperialismo global, que en Chimbote pareciera haber querido inaugurar un renovado capítulo de opresión colonialista, racial y cultural, que con sangre india, negra, mezquita y su alterna, ha venido escribiendo la historia desigual de nuestra América Latina. Tal como hicieran entre los siglos XV y XIX diversas épicas imperiales al legitimar su extensión planetaria contra autológicos y unilaterales incursos redentores, como el de la fe católica, la civilización europea y la democracia estadounidense, la extensión de la globalización económica se escribe hoy, desde las cosmópolis cristales de nuestros días, como el simultáneo e inevitable imperio del capital, invulnerable a la oposición de individuos o colectividades, de estados o gobiernos, incluso las sacralizadas instituciones que nuestras oligarquías heredaron subordinadamente de la ilustración europea y que impusieron hegemónicamente en el espacio continental, han sido a su vez permeadas por la expansión imparable de la globalización neoliberal. Desde una perspectiva histórica, podemos leer el pacto de los siglos modernos como la reducción sistemática del número de beneficiarios efectivos de las modernidades hegemónicas y subalternas que coexisten en nuestro continente y el resto del globo. Sistemas mundos interconectados que organizan nuestra vida planetaria en la actualidad. No hay escape, sostiene don Ángel, pero sí, cito, en el Perú y el mundo mandamos unos cuantos, sin necesidad. Y entre paréntesis aquí digo, dos afirmaciones ingenuas al revelar el convencimiento de que él, como Bratsky, ocupa lugar privilegiado entre los favorecidos por la última versión del capitalismo global experimentado por Chimbote. De otro lado, el paso del tiempo moderno se manifiesta como la extensión violenta e insalubre de una epidemia de heridas, enfermedades y laceraciones provocadas por estos renovados paradigmas de modernidad a nivel local. El líder que estén dando la cruz, el loco Moncada y los cochos cargan consigo cuáles mártires de la globalización. Como recepción a don Escusa sobre Moncada, cito, loco por causa de nuestros pecados, pobrecitos, predica y como santo lo marquiliza. Sin necesidad. A continuación analizo estos dos engendros locales de la penetración corrupta de la globalización que defino como sujeto global hegemónico y sujeto global subalterno, encarnados efectivamente por el ubicuo, por el invisible Bratsky y por el lúcido y delirante loco Moncada. Ello, con el fin de aproximarnos al esclarecimiento de la poética de heridas en esta novela, del reivindicamiento progresivo de esta poética como posibilidad redentora del mundo extraliterario, de la consecuente muerte del autor y de la repercusión del zorro de arriba y el zorro de abajo como poética global, local global, destinada a combatir el emergente paradigma del capitalismo mundial. Es decir, aquel surgido del todavía mitificado e incomprendido fenómeno de la globalización. Bratsky o el propio global hegemónico. Siempre referido en tercera persona, Bratsky es una especie de dios en negativo o anti-dios dentro de la corrompida cosmogonía original de sin botes. Conocida, claro, debido a la omnipotente hegemonía y detrabación de su deidad mayor. El ausente pero todopoderoso creador de sin botes, dice los vecinos de todos los habitantes del puerto, quienes, tras incorporarse a los engranajes del sistema social establecido por la industria pesquera, venden su cuerpo y alma al trabajo a cambio del generoso grupo de billetes semanado de las anchovetas, y también al bifio, destinado a recapturar los abutados salarios obreros y engrosar malos porcillos del culemacho mundial del temido y venerado geninventor Bratsky. La condición de progenitor del simbote global activa la transformación mítica de Bratsky en divinidad local. Al conversar con don Diego, el zorro de arriba, don Ángela firma con admiración. Cito. Le he mostrado este inmenso arco de luz que orilla la parte sur de la bahía, que es casi la mitad de toda la playa sin igual de simbote. Mírela bien, amigo. Es obra de Bratsky. Fin de cita. Don Diego, reconociendo la ubicuidad planetaria del capitalista pesquero, responde. Cito. Cito. Ahora, don Ángel, Bratsky produce, Bratsky compra, está aquí y en el Japón, y en Rusia, y él y su tropa de águilas se han alzado hasta donde no hay sol ni luna. Sin de cita. La omnipresente ausencia de Bratsky se explica extrapolando del comentario de Don Diego por la transfiguración de Bratsky en deidad y su posterior asunción a, cito, con le no hay sol ni luna. Sin de cita. Es decir, a un lugar extraterrenal, fuera de la historicidad subalterna del simboteano mortal. Es el nuevo cielo del todopoderoso antidiós, un cielo negativo habitado por Bratsky y esos focos que mandan en la cosmomanía creada por el capitalismo global. La oscura omnipotencia de Bratsky proviene, como sugieren las metáforas perversas e imágenes sexuales en la novela, de la corrupción corporal y espiritual, tanto de los simbotanos como de su creador. En la perorata inaugural de Chaujato, el mediano pescador insinúa que el temor de Bratsky se infunde mediante la imagen de un dios antropófago. El hambre de Bratsky no se satisface solo con el fruto del mar. La anchoveta, clara referencia cristiana al dios bíblico que multiplica a los peces para alimentar a su rebaño. A diferencia de Jesús, Bratsky engulle su propia obra. Multiplica peces y multiplica hombres, asciende consumirlos por igual. Y cito, ahora comes gente, invoca y apostrofa Chaujato a la de gran Chibotana, Bratsky, y agrega, retesando a la textura persona. Cito, miles de miles viven de él. En cambio, él les come las huevas, sin necesidad. La corrupción de cuerpo y alma se da no solo por la profanación del cuerpo de Bratsky, sino también por los cuerpos que incorpora a su industria. Bratsky y sus trabajadores participan en una cadena perpetua y circular de poder interjodido, haciendo sostener y alimentar la modernidad subalterna de su bote. Modalidad convexa, instituida por la violencia fábrica del capitalismo global. Y cito, dicen que para comer grande hay que elevarse, como pájaro en la mar. Recepción a Chaujato sobre la metodología del éxito del creador. Y sigo con la cita, a Bratsky, que se hacía montar en el burbelito de antes, ¿quién puta lo ve ahora en su bote? La corrupción de trabajadores y habitantes opera como energía centrípeta que impulsa a todos al burbel, apelando a la necesidad carnal del macho y a la necesidad económica de la hembra. Así a Mérgica es un bote como una provincia del mundo, tal como expone Don Ángel al visitante de arriba. Y cito, Bratsky es águila, aprende rápido y vuela. Todo este plan se hizo sobre la experiencia de su bote atunero, chico. Después vino la anchoveta, ¿comprende? Entonces calculamos y dirigimos. Los criollos son todavía más ansiosos de vicio que los serranos. Son como yo, pero no tienen frenos. A los pobrecitos serranos les haremos enseñar a nadar, a pescar. Les pagaremos unos cientos de hasta miles de soles y carajetes, como no saben tener tanta plata. También les haremos gastar en borracheras y después en putas, y también en hacer sus casetas propias, que tanto duelen estos pobrecitos. Fin de cita. El puerto, la tierra, la topografía que sostiene el vicio, es a sí mismo víctima del viciado sistema habilitado por Bratsky. Sistema de violación continuo de sin bote para satisfacción última del capitalismo global. La primera en la brutal cadena de transvenciones es la propia Bahía. Jura hasta el nacimiento de Bratsky como antidiós. Chaucato, descrito en la novela como padre de Bratsky, rememora ese momento original. Y cito, yo comencé a mirar primero en la bahía para Bratsky. Al agua limpia le metimos huevo. Bratsky, puta madre, tú has hecho la pesca. Sin de cita. Ahora paso a otra sección. Moncada o el sujeto global subalterno. Bratsky es el primer eslabón de la poética global, sugerida por Ariadna en el zorro de arriba y el zorro de abajo. Eslabón local, el segundo eslabón, eslabón local de esa modernidad subalterna producida por el capitalismo global, que en su incipiente versión neoliberal, puede ser leído en la delirante lucidez del loco Moncada. La relación estructural en blanco y negro, en positivo y negativo, que existen entre Moncada y Bratsky, representantes respectivos de la salud y la enfermedad del chingote mundo, se desprende de uno de los desarticulados comentarios verdad de raveras del loco Moncada, durante su peregrinación inaugural hacia el cementerio, cargando la luz más grande de entre todos los cargadores de cruces de los puertos pobres de chingote. Antes de masticar los huesos recién titulados unitarios de la pasión, el loco Moncada se indica a su popular audiencia. Cinto. Yo soy la salud, yo soy la vida de la vida, haciendo de inmediato la salvedad, de distinguirse de, abre comillas, sarcófago, tuberculosis, Bratsky, fin de citar. Y aunque nunca sabemos qué circunstancia, la pilla y el desquiciamiento de Moncada, intuimos, a partir de una de sus críticas públicas, que la gente es Bratsky. Cito. Unos se emborrachan para devorar a la humana caliente inocente, lo juro yo. Emborrazan primero a sus víctimas, como a pavos de pascua solida, estrella matutina que brota de mi diente mayor. De este, de este colmillo que tengo, el único, porque el otro se lo comió Bratsky en un banquete de ballenas. Amigos, caballeros y caballos, sin voz de Perú Sudamérica, borrachos extranjeros, sin necesidad. Si recordamos el comentario de Jesúsa, la esposa de Esteban de la Cruz, que él define a Moncada como, cito, loco por causa de nuestros pecados, sin necesidad, deducimos a sí mismo que si Bratsky, es agente de su desquiciamiento, no pudo, sin embargo, ser agente de su condición. La locura es el precio que Moncada debe pagar por su localización al margen del infernal sistema económico bratskyano. Yo, el único, estrella libre de los océanos, dice Moncada. El loco Moncada es sujeto global subalterno, crítico del sistema global, porque carga el texto de su vicio, de la durión mundial de perros muertos, que el huayco de la globalización alastró, por intervención de Bratsky, hasta la provincia puerto de Chimbote. La lucidez sobre el lugar que él y otros como él ocupan en la modernidad subalterna y periférica del puerto, emerge de la reflexión conjunta del loco Moncada y su compadre Esteban de la Cruz. La imagen utilizada para representar el engranaje planetario, que incluso a ellos arrastra, alude una vez más a la corrupción moral y corporal extendida en Chimbote como efecto local de la nueva configuración de la economía global. Dice Moncada, cito, ¿Cómo somos? ¿Qué somos compadre Don Esteban de la Cruz? Eso, ya he hablado exacto, como un gusano que se atornilla y después hace un foradito testoso en la carne del caballo. Así estamos en este barrio Bolívar-Rentotorales. ¿Por qué compadre? Porque somos gusanos parásitos en el falso ano de las quiniestas vitales que tiene la corporación. Sin necesidad. Y luego, como deshaciendo su asistente condición de subalternidad y como recordándose a sí mismo a la supuestosa liberal, el loco añade, cito, yo estoy aquí porque me da la gana, porque soy el centro de los ensayos internacionales de nubes y flash de nuestros fotógrafos. Así seré y soy, en el lo dazal, falso y verdadero venano del Perú-Mundo. Sin necesidad. En este desafío radica la conciencia intermitente, pero luminosa, de ser íntimo en granaje de un mecanismo planetario. Su alteridad que es, no obstante, es cazada por el loco moncada, quien intuye y reclama que su sufrimiento constituye una potencial redención, entre comillas, de los pecados del mundo. Sin de comillas. Como sugiere su ingreso en la narración, arrastrando la cruz mayor del puerto, piedra de toque, del lo dazal de la globalización, y como claramente propone Jesús, moncada, arrastra en su locura todos nuestros pecados, los pecados del mundo, los pecados de quienes participamos en el mundo de la globalización. El loco moncada opera así, en la poética de la novela, como un Jesús moderno, enemigo del antidios Bransky, único fuera de su esfera de influencia nefasta, y por tanto, único personaje local y terrenal de la novela, que se presenta como depositario de la potencia maternal en peligro de expulsión, que puede redimir a Chimbote, al Perú y al mundo. Si se hubiera producido el encuentro de la clarividencia deligante del loco moncada con la penetrante visión mítica de don Diego, ¿se habría desencadenado acaso la alquimia redentora que el zorro de arriba y el zorro de abajo necesitaba para confrontar la poética de la violación que acaba predominando en la obra? Pero el agotamiento de las energías utópicas de arriba del narrador y arriba del sujeto termina privándonos del final de el zorro y la justicia poética de la literatura podría haber creado como hiciera en toda la sangre en el universo literario de los zorros. Ningúnas reflexiones finales. La relación entre el capitalismo global y la explotación local dictada por el emergente paradigma económico neoliberal se lee desde la poética brutal con que se pese la narración del zorro de arriba y el zorro de abajo a partir de la imagen de la violación perfecta, penetración forzada y reiterada de la que nadie puede escapar sin comprometer su salud física, mental y o espiritual. La ausencia de consentimiento inicial a la penetración se sigue en muchos casos y tratos cuidadosos cerrar y corromper controlados por Brassi en una búsqueda voluntaria del vicio como se observa en el contíbulo el coral, excediéndose así la red de agentes y víctimas de la descomposición infernal del simbote global. Esta reciclada y constante de la violencia que rige el intercambio entre las sombras fálicas de la globalización y la cirueta uterina de la periferia geográfica que nutren los imperios corporativos de la actualidad da lugar a una metáfora extendida de la violación en cuya diabética hegemónica de las medidas violentas de lo convexo a lo cóncavo busca representar el sometimiento de entidades tanto femeninas como masculinas al imperio del joder y ser jodidos requerido y auspiciado por la globalización. La poética de la violación perpetua del simbote del simbote creada por la tierra en su novela póstuma alegoriza el subyugador e infernal efecto del capitalismo global de la apertura continua de la herida que no cicatriza en un concepto de Octavio Paz con el que alude al traumático episodio que engendra la cultura mexicana o el de la herida colonial que acuña la propia estatua para describir el efecto de los imperialismos económicos culturales y de género en su cuerpo de latina en los Estados Unidos bueno esta es la metáfora extendida de la violencia y de la violación la herida colonial del simbote que lejos de cicatrizar se abre cada vez más con la reproducción secular de las distintas versiones de la alegoría literal de la violencia imperial es una cinécto de la herida colonial de América Latina la aceleración que la novela de Arguedas anticipa como nuevo paradigma de su alternidad actual es decir como el lado oscuro de la modernidad por entonces en emergencia la modernidad de la globalización la confusión de Arguedas al no entender este nuevo escenario este nuevo enemigo surgido de la mutación del monstruo de la modernidad de colonialidad de citas por críticos como Mignolo es lo que creo que culmina las energías utópicas del escritor el desencanto de Arguedas en el zorro de arriba y el zorro de abajo augura también el desencanto de generaciones posteriores que habiendo crecido en el hostil mundo de dictaduras y experimentos neoliberales durante las oscuras últimas décadas del siglo XX latinoamericano sostenemos como hábito de vida la aprendida nostalgia por ese todavía necesario ideal de solidaridad colectiva y esa más que nunca ausencia utopía del mundo mejor gracias